Y estamos con Carlos del Moral, muy buena salida, vamos a ver el golpe 2 y será el golpazo del día en este hoyo 9 con la que había caído con el viento que hacía perfecto para la bola, impresionante, Carlos para Verdi, ahí lo tienen, Verdi que enchufa muy bien por parte de Carlos.